Vamos a continuar con más, vamos a seguir hablando nosotros de coronavirus, de las medidas, salidas recreativas en este caso, que pasan a distintas localidades. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil que está en la localidad de Ricardone, con nuestra compañera Paula Ábalos, para obviamente hablar sobre lo que son las distintas informaciones que van surgiendo fundamentalmente a través de estas últimas horas, de estas últimas semanas, que tienen que ver también con novedades con respecto, nada más y nada menos a lo que es la determinación de la provincia de las salidas recreativas y de otras medidas que se pueden llegar a adoptar. Nos está escuchando Paula, no sé si tenemos el contacto en estos momentos, ¿nos escuchás? Escucho. ¿Nos escuchás, Paula? Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Tomamos contacto, buen mediodía, ¿cómo te va? Buen mediodía, Juan. Bueno, estamos en la localidad de Ricardone con el presidente comunal, que, bueno, nos va a contar un poco las últimas determinaciones que se han tomado en los últimos días con respecto a las salidas recreativas, esta ordenanza que, bueno, dictó el gobernador Omar Perotti, que luego, bueno, desligó la potestad a cada uno de los municipios y comunas para que puedan decidir las decisiones a tomar y para adelante. Bueno, Juan Carlos, buen mediodía. Contanos cuál es la posición de la comuna de Ricardone con respecto a las salidas recreativas. Bueno, buen día para todos. Y, bueno, nosotros, debido a que venimos dos meses ya trabajando a full con la gente de tránsito, guardia urbana, gran parte del personal de la comuna, yo creo que ante esta, no sé cómo llamarlo, psicosis o qué, y ante, debido a que vos vas viendo todos los días lo que está pasando en el mundo, bueno, yo creo que no tenemos nosotros una certeza de nación y de provincia para que esto se dé. Yo no me siento seguro hoy, ante tantos sacrificios que estamos haciendo, porque yo sé que es mucho el sacrificio de la parte del gobierno, tanto como las criaturas, como los padres, estar padeciendo esta cuarentena. Bueno, y hemos tomado conciencia casi del gran porcentaje de este pueblo. Yo creo que hoy, tomar una decisión, más allá que a lo mejor le tiene que ser ese derecho, bueno, si no hemos cuidado tanto hasta ahora, ¿por qué tenemos que romper ante tanta incertidumbre que se está viviendo? Sí, esto por supuesto que está informado para que no se genere ningún tipo de confusión en la población, está informado que desde la comuna no se permiten las salidas recreativas, porque como hay una decisión provincial, bueno, para que se sepa, y la gente no genere confusión. Claro, porque vos fijate, si yo digo esto, va a ser alarmante, donde bueno, yo creo que, a ver qué, hay una desesperación por a salir y tomar aire, a ver que esto se entiende. Y bueno, y yo no quisiera, de mi opinión humilde, de decir esto y llegar a una confusión donde hoy están cuidados más allá de las cosas que no pueden llegar a pasar, ¿no? Donde a lo mejor tendría 30, 40 chicos en una plaza, o en la otra plaza, tanto en la saludable como en la plaza de los frutos. Y bueno, me daría mucha pena, donde nosotros permanentemente estamos, permanentemente estamos notificando, diciendo, avisando, entregando el desinfectante a cada vecino, controlando permanentemente si tenemos gente o chicos en la calle. Bueno, hoy sería tirar todo por la borda, todo ese sacrificio que lo venimos haciendo todos, porque todos lo estamos haciendo, lamentablemente es así, ¿no? Bien, tienen controles muy exhaustivos en los ingresos a Ricardone, por, bueno, este tránsito de camiones tan importante que tienen. Bueno, hubo un episodio hace días atrás con respecto a un camionero, ¿qué fue lo que sucedió y qué medidas tomaron ustedes? Bueno, la verdad que estaba la gente de tránsito, con la parte de la Guardia Urbana, haciendo el control, bueno, desinfectando como lo venimos haciendo permanentemente, bueno, este camionero viene, desvía, se choca todo el arco de desinfección, una actitud muy malísima, bueno, se cayó el arco, casi pega contra la dos chicas de la Guardia Urbana, amenaza a un inspector de tránsito, lo sigue para que, bueno, para que este camionero pare, este chofer pare, lo amenazó que si insistía le tiraba el camión encima. Bueno, la verdad que esto es enojo, porque vos sabés que esto también una de las cosas que el cuidado de los chicos recibimos en esta ruta nacional de todas las provincias, y esto, como lo digo a todos los medios, que quede claro, porque creo que hoy es un problema de conciencia, de respetarnos entre uno y el otro, y saber cuidarnos entre uno y el otro, porque esto es lo que nos han inculcado en nuestra mente, ¿no? Bueno, yo no puedo entender que una persona haga una locada de esta magnitud donde te estamos ayudando, te estamos dando el mejor producto de los que nos han aconsejado, porque no estamos tirando cloro, no estamos tirando absolutamente nada raro para que vos te dañemos, y no aceptar que te estamos desinfectando, haciendo una desinfección de buena manera, con la cantidad personal, un caso operativo, vos fijate que hemos invertido casi 600 mil pesos en cloruro de Benzalcoño, que nos han recomendado que es lo mejor, y no aceptar esto y no quererte, no quererte vos mismo, no quererte tu familia, no quererte a nadie, estás pasando por un pueblo, donde nosotros permanentemente, todos los controles, no lo hacemos para dañar a la gente, lo hacemos para ver quiénes somos, a qué venimos, qué hacemos, y de qué forma nos ayudamos, pero bueno, este hombre ha tomado una actitud muy salvaje, muy salvaje, vos fijate ha pasado a toda velocidad, después que salió, que rompió todo, a toda velocidad por el centro del pueblo, vos imaginate, esta persona, se le hubiese desprendido el acoplado, le hubiese hecho tijera, el desastre que me hace, porque vos sabés bien que tenemos la ruta y casa de ambos lados, el desastre que hubiese hecho, bueno, desgraciadamente, yo no puedo entender donde recibimos a toda la gente con una buena actitud, y no, y hay personas que no tomen conciencia de lo que hoy se está viviendo, ¿no? Bien, en los últimos días también se ha notado la presencia de gendarmería en las calles de la localidad. Bueno, tal y así, nosotros tenemos presencia casi las 24 horas, agradecerle a la parte policial, a la gente de gendarmería, porque bueno, sabemos que estamos sobre una ruta, a veces la ruta 12 parecería que fuese una pista de carrera, ¿me entendés? Entonces, bueno, es la única forma que yo te vengo rehaciendo, te reclamo de hace muchísimo tiempo, vos fijate, cuando vos entras sobre la parte de Roland, tenemos los canteros centrales, no tenemos iluminaciones, lo venimos reclamando a nivel provincial, lo venimos reclamando a realidad nacional. Bueno, yo no puedo entender, porque a ver, vos como gobierno local, vos, a ver, que entiendo perfectamente que a mí no me corresponde estar cuidando una ruta a nivel nacional, ¿me entendés? porque no me compete, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no lo diga, bueno, te hubiese un chiquero tres, cuatro choques por día ante estas cosas que nos vienen pasando, ¿no? Entonces, me obliga con la gente de tránsito, con la parte que nos ayuda gendarmería, con la parte de la policía, bueno, con la parte de la Guardia Urbana, ponerle un freno, ¿me entendés? Para, bueno, prevenir cualquier accidente o cualquier cosa fatal que el otro día desgraciadamente, bueno, yo te digo, agradezco a Dios porque, bueno, fue lo menor y no pasó lo peor, ¿no? Por último, te consulto, Juan Carlos, ¿cómo está la situación de la playa de estacionamiento de Vicentín y de Vicentín en general? Bueno, después de que fue aclausurada, la playa, bueno, no trabajó más, así que está cerrada la playa, bueno, vos sabés que el problema Vicentín es un problema que no está claro todavía, ojalá esa planta de trabajo se recomponga sobre todos estos problemas que según ellos tienen, bueno, porque van a quedar muchísima gente sin trabajo, están hablando de una baja de sueldo, bueno, así que, bueno, yo te digo la verdad, más allá de este problema pandémico que tenemos, hay un problema social y económico que cada vez hoy se agrava cada día más, así que, bueno, pedir lo mejor que cada uno de que cruzan este lugar y viene este pueblo y así fuese el pueblo que fuese, yo creo que hoy no hay, yo lo vengo diciendo hace rato, no hay más tiempo para el enojo, yo creo que hoy no hay más tiempo para ser soberbio, no hay más tiempo para hacerte el loco, yo creo que hoy tenemos que escucharnos cada uno y a ver cómo nos ayudamos, porque vos ves que hay un enloquecimiento y yo sé que el pobre albanil, el pobre que corta pastos, todos estamos sufriendo una necesidad, desde los chiquitos a los grandes, porque el chiquito le cuesta por los chiquitos juntar y el grande le cuesta por los grandes, ¿no? Bueno, yo creo que si nos enloquecemos, bueno, bueno, no vamos a salir adelante, porque yo creo que hay que tener una calma, porque yo veo, por ejemplo, los choferes de camiones, muchos, vienen enloquecidos, se quieren pasar a 140, no, no van más, porque después es peor, porque vos tenés que entender que si hiciste un daño te lo vas a pagar 10 veces peor, entonces, yo creo que hoy hay que tomar conciencia y bueno, y estar calmo, porque vos ves que tenemos tres meses difíciles, no es fácil, tenemos tres meses muy complicados, por más que no digan venimos, venimos, pero no, yo creo que vos fijate, ya estamos casi en los 10.000 infectados, bueno, así que yo creo que hoy hay que tomar conciencia más que nunca, no soy nadie para dar este consejo, pero sí, esta sugerencia, pero sí yo creo que hoy tenemos que cuidarnos más que nunca y entendernos, porque yo veo gente que está desesperada y cometemos más daño de lo que tenemos que cometer, Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno, le escuchamos entonces al presidente comunal de aquí de la localidad de Ricardones, Juan Carlos Doria, dejando más que nada en claro, un tema que bueno, que era de repercusión en los últimos días y tiene que ver con que la localidad de Ricardones aún no tiene permitida las salidas recreativas. Perfecto, Pablo, muy completo, muchas gracias, seguida volvemos.